Damas y caballeros muy buenos días nos encontramos desde la ciudad de pico ribera en el parque río on the park donde se van a enfrentar el club deportivo fast usa y el juventus elite equipo que va en segundo lugar nos encontramos con jaco corretto defensa central del fallo de 6 jaco muy buenos días cuáles son sus palabras para el partido de hoy bueno damas y caballeros son las palabras de jaco corretto que nos honra con su presencia gracias jaco por el tiempo